Calienta los ánimos. Jaime Munguía le manda duro mensaje a Canelo Álvarez tras confirmarse su pelea. El tijuanense dejó en claro que saldrá a arrebatarle todos sus títulos. Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía se enfrentarán el próximo sábado 4 de mayo en el Team Ubel Arena de Las Vegas, Nevada. Luego de que el campeón indiscutido de los pesos supermedianos hiciera el anuncio oficial, el tijuanense le mandó un duro mensaje para empezar a calentar los ánimos previo a su pelea. Pese a que Canelo Álvarez había asegurado que no pelearía con ningún peleador mexicano, sorpresivamente el tapatío aceptó este desafío tras conocer que Germán Charlo no estaba en condiciones de enfrentarlo, pues el mayor de los gemelos se encontraba de vacaciones con su familia y ni siquiera estaba entrenando. Por si fuera poco, al conocer que Canelo sí aceptó darle la oportunidad, Jaime Munguía usó los micrófonos de Sanfer Vaxing para mandarle un duro mensaje a su compatriota, y decirle que está listo para quitarle todos sus cinturones de las 168 libras, pues su sueño más grande es poder ser el próximo monarca absoluto de la división. Yo estoy listo, voy a dar lo mejor de mí. Y pues obviamente vamos a buscar la victoria, y vamos a salir con el brazo en alto. Yo sé que es una pelea fuerte. Sé que es una pelea dura en las 168, la verdad es que me siento muy bien, y como lo dije en un principio, este es mi año. Creo que aquí comienza la grande trayectoria de Jaime Munguía, dijo el excampeón. Munguía asegura que nunca buscó a Canelo. A diferencia de otros peleadores que solo buscan a Canelo Álvarez por el PIDI, Jaime Munguía reveló que él nunca buscó a su compatriota para concretar su enfrentamiento, pues fue su propio equipo quien se acercó para ofrecerle la oportunidad de disputar todos los cinturones de los pesos supermedianos. Nosotros nunca lo buscamos. Nosotros nos fuimos abriendo camino, nos ganamos nuestro lugar y es por eso que decidieron pelear con nosotros. Yo creo que al igual que ellos, pensamos que va a ser una gran pelea para toda la gente, para todo el público. Una pelea que va a vender muchísimo, esto muy contento y muy motivado por eso, sentenció Munguía.